Palmo a palmo y de los pies a la cabeza Como eres, desdeñas todo lo que tienes Algún polvo y se monto el rompecabezas Ya lo tienes, para ver atardeceres Conmigo se me, se distingue entre la gente Y retumba la tierra Si se pone en cáncer frente entre las piernas Y yo más bandolero que el pernales Quiero luna nueva y besar Porque tú sabes, me suda la polla Que llueva o no llueva Y vamos a echar un cante pa' que se muere de hambre Con las palmas de mi mamá, para el que curra en el alambre A los ojos de mi niña, a los que viven del aire Al que vive con la ruina, al que busca por los bares A lo puta que en la vida, a los kinkis de mi calle Para el que viene a joderme, para el que viene a abrazarme Un cante al que quiera escucharme Sudotinta cuando a ti se te calienta Como eres, me oscureces cuando quieres Buscas paz en cualquier cama, en cualquier puerta Ya la tienes, pa' nublar amaneceres Conmigo sin mí Se distingue entre la gente Y retumba la tierra Si se pone en cáncer frente entre las piernas Y yo más bandolero que el pernales Quiero luna nueva Y besar Donde tú sabes, me suda la polla Que llueva o no llueva Y vamos a echar un cante al que le faltan los billetes Al que se cague en la madre del que apreta los grilletes A los que duermen al raso A los que tiran pa'lante Al silencio de tus noches, a los portales que arden Besos adolescentes cuando va a caer la tarde Al que escribe poesía en las paredes de una cárcel Cante al que quiera escucharme ¡Gracias! 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 Se distingue entre la gente Y retumba la tierra Si se pone en cáncer frente entre las piernas Y yo más bandolero que el pernales Quiero luna nueva Y besar Donde tú sabes, me suda la polla Que llueva o no llueva Y vamos a echar un cante al que cuida la simiente Al que tira todos los muros con palabras transparentes A los pasos del fracaso, al que cruza la corriente Al que regala las flores, al que sale como un rayo Arrancando los motores antes de que cante el gallo A los callos de las manos en los que aprendí a cuidarme Un cante al que quiera escucharme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!